Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es viernes, hoy es viernes y su cuerpo lo sabe. Ahora por fin, querido amigo oyente, en este fin de semana podremos descansar de las vacaciones de Navidad. Eso nos pasa mucho, Jesús de la Torre, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, muy muy bien, ¿y tú? Mira, de viernes. Pues de viernes, fenomenalmente bien. Que digo que esto pasa mucho cuando nos vamos de vacaciones a la playa en verano y cuando regresamos de vacaciones necesitamos unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Pues esto pasa igual, acaban las fiestas navideñas y ahora este fin de semana va a ser un fin de semana para descansar de las vacaciones navideñas, es lo que nos hace falta a todos. Además en plan solos, sin familia, solos, viendo la tele, en pantalón corto, en calzoncillos, sin nada, tumbados boca abajo, sin aceitar, sin... este es un fin de semana de esos. Oye Jesús, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy? Hoy he querido preguntar a los vecinos por el plan de vacunación en nuestro país, el cual ya empezó con Aracel y seguro que todos los vecinos conocen a esta guadalajareña que acaparó todos los medios ya que fue la primera vacunada de nuestro país y se espera que poco a poco, tras los grupos de riesgo, se llegue al 70% de la población a final de verano para conseguir la inmunidad de grupo. A ver qué opina el pueblo y si creen que pueden salir efectos secundarios de la vacuna. Bueno, pues vamos a escuchar las opiniones de un pueblo, ¿vale? Perfecto. Venga. ¿Qué te transmitió ver a Araceli la primera vacunada en España? Hombre, pues alegría, claro, sí. ¿Crees que hay esperanza? Hombre, yo sí, creo que hay esperanza. ¿Crees que se alcanzará ese... Luego habrá que ver los resultados dentro de un tiempo, se irá viendo si son efectivas y yo creo que sí, pero también falta por ver, ¿vale? Y que pase un tiempo y veamos si las reacciones son buenas. ¿Qué hay que se pedía? Pues yo me voy a vacunar, claro. ¿Te vas a vacunar en cuanto puedas? Yo sí, en cuanto me llamen. Pues yo formo parte del grupo de riesgo y sí me vacunaré, claro. En cuanto me llame, ¿no tienes ninguna duda? No, no tengo duda, no. ¿Crees que se alcanzará ese 70% de la población inmune a finales de verano? Bueno, eso ya... Eso ya... No me lo creo. Como la cosa no mejor es... Me temo que no. Me temo que no. Me temo que esto va muy despacio y va muy lento, yo no sé. Pero creo que no. Ya se ha ralentizado y Madrid incluso es la peor comunidad autónoma que va. La peor comunidad, sí, sí, sí. No sé por qué. ¿Tú esperas esa llamada? Yo sí, yo la espero. Ahora lo que no sé es cuándo me tocará. Yo no sé cuándo me tocará porque visto lo visto... Se puede empezar el año y que no te hayan llamado. No solo la vacuna de Pfizer, sino que los próximos días llegará también la de Moderna, que es otro tipo de vacuna. Sí. ¿Qué te parece que se estén... que se vayan a poner dos tipos de vacuna? Bueno, supongo que estarán seguros de lo que hacen y yo qué sé. Yo qué sé, no. Ahí no sé qué opinar yo. Yo creo que cuando salen es porque estarán ya más... estarán garantizadas, ¿no? Y habrán hecho muchísimas pruebas porque yo lo que veo que ha sido esto muy precipitado, un tiempo récord. Bueno, entonces ahí cabe un poco la incógnita de madre mía. Solo la administrarán los sanitarios públicos. ¿Crees que el ejército, como se pide, o la sanidad privada también está capacitada, farmacéuticos o odontólogos para ello? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Que deberían de abalcar más y deberían de, pues sí, que los militares pudieran hacerlo. Las farmacias me parece que también lo podrían hacer, pero es gente capacitada, ¿no? Y no sé, pero yo creo que sí. Que se debería de extender más, así la cosa aligeraría más, ¿no? Y iría más rápido. Y iría más rápido, claro, lógicamente. ¿Qué te transmitió Vera Araceli, la primera vacunada en España? ¿Te digo la verdad? Dime la verdad. No la vi. No la viste, bueno. No, no la vi. ¿Y el caso de tener noticia de ser la primera persona vacunada en España? Hombre, le ha tocado en suerte. Y ya, después tenemos que ir todos a vacunarnos. ¿Te da esperanza como ciudadano? ¿Qué? ¿Como ciudadano? Ver al primer español ya vacunado, bueno, primero ya hay muchos más. Hombre, los científicos ya hicieron su trabajo, ahora le toca a los demás. ¿Crees que se alcanzará ese 70% de la población inmune a final de verano, al ritmo que vamos? ¿A final de verano? 70% de la población, muchos millones. Si al principio del verano van a estar todos en la playa, ¿a quién van a pillar? No van a pillar a nadie. No, no. ¿Es mucha gente? Sí, demasiada gente y la gente tampoco se está poniendo las pilas. Aquí en Madrid incluso es la comunidad autónoma que más retrasada va en cuanto a tiempos de vacunación. Sí, ya sabemos el por qué. ¿Por qué? Porque hay que soltar dinero para empresas privadas. No van a contratar médicos, ¿no? ¿Por qué van a contratar médicos? Están los pobres enfermeros atendiéndonos a nosotros, haciendo de rastreadores. Ahora con el plan de vacunación, ¿cuántas horas trabaja esa gente? Actualmente solo la ponen la vacuna a los sanitarios públicos. Se ha pedido también que el ejército, la sanidad privada, los farmacéuticos puedan ponerla. ¿Qué te parecería a ti? Hombre, se han gastado miles de misiones para intentar descubrir una vacuna que tarda generalmente 5 o 10 años en un año. Se ha hecho y ahora no disponemos de los medios. Bueno, hay que vacunar con lo que sea. Farmacéuticos, veterinarios, militares, la Cruz Roja, todo el mundo, todo el mundo que sepa. Se debería habilitar a esa gente. Hombre, claro. En las próximas semanas llegará a España también no solo la vacuna de Pfizer, que es la que se está administrando, sino la de la otra empresa, Moderna. ¿Qué te parece que dos tipos de vacunas se vayan a administrar a la gente? Todas están autorizadas. Da lo mismo. No, da igual. Da lo mismo. Están todas autorizadas. Araceli, Araceli, tu nombre suena vacuna. Araceli, Araceli. Jesús, ¿tú te vas a poner la vacuna? Yo me esperaré un poquito. Sí. Bueno, no, si es que hay que esperarse. No creas que estos lleguen y ves al asunto. Hasta que nos manden a vacunarnos, fíjate. Puede pasar de todo. Bueno, Jesús, un feliz fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de? Nada, este fin de toca descansar. Han sido unas vacaciones de Navidad muy moviditas también, preguntando al pueblo sin parar. Sin parar, sin parar. Vamos a descansar, que lo necesitamos, como tú has dicho. Pues sí. La postura mía favorita va a ser boca abajo en el sofá, con la boca abierta, roncando a más no poder. Gracias y hasta el lunes. Buen fin de adiós. Igualmente, adiós. Y ahora... Baletín informativo, noticias de la UNED, después continuamos hasta las dos en punto. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com Onda 0, el 100 del sureste.